Pero, o sea, les digo, eso fue antes de irme a Colombia, o sea, eso fue antes de irme a Colombia cuando yo me di cuenta Y cuando yo puse la captura de video, ahí estaba todo Inclusive en la captura de video, ahí salía cuando ella me negaba en audios que ella no le pagaba páginas Porque hablaban de ella, y ya luego abajo, en la captura de video, captura de video, manas Salía cuando ella misma acepta que su marido paga esas páginas Y fue por eso que me alejé, porque dije, wey, o sea, y que no me dice a mí que también les pagas Porque metan cizaña entre tú y yo, o así, porque también esas páginas hablaban mal de Leo Y Leo sí, o sea, se supone que se conocían, ¿no? Entonces sí fue así como de... Anyways, por eso fue Y ella saltó como rana en su en vivo, de que según que me respondía Con inteligencia y así Ella no es así en persona Ella es así de chiquita como una hormiga Ella se hace así de chiquita como una hormiga Esa ni siquiera es ella O sea, les digo, seguramente se ha de haber leído un escrito Así, y me ha de haber estudiado así a ver cómo responderme Yo creo que se puso a estudiar 10 veces cómo me iba a responder Se lo puso a practicar en un espejo Para ver si le salió el personaje Este... porque ella no es así O sea, ella es muy así En persona es así Así, así es Y dije, ¡ay, por Dios! Y pues les digo, o sea, simplemente Yo me alejé Y la razón por la que yo la mandé a la verga fue por eso Porque simplemente ella no era la persona Que decía ser Porque Les digo, o sea, sí fue Ay, es una situación que me da hueva Una situación que me da mucha hueva Y llegó ella y su marido Y nosotros tenemos terrenos Y mucho dinero O sea, así en ese plan Pues yo de, ah, pues Está bueno, ¿no? O sea, pues aquí todos tienen De que, pues está bueno Y así, o sea, como que muy así De no, pues que no sé qué Y que yo traigo esto de marca Y que así Y yo, ah, pues está bueno Pues yo también tengo esos de marca No necesitas como que remarcármelo Para que te pele Entonces Esa fue la primera red flag Como que sentí así como que querían caerme a huevo bien A mí y a Brian Y a todos, o sea, como que a todos Inclusive hubo una ocasión En la que fuimos a cenar Y yo les dije a mis amigos Así que vamos a cenar Porque estamos muy cansados Del carnaval Fuimos a cenar Y Ella no es así Pero les digo Su marido agarró Y les dijo a todos Pidan, pidan Y estaba mi tía al lado de él Pero O sea, el esposo de Brenda No sabía que era mi tía Marta Y le decía Pida señora Usted pida Pida lo que quiera Y mi tía así de Ok O sea De que Mi tía jubilada Perrísima Carísima Y mi tía así de What the fuck Le decía Pida señora Usted pida lo que quiera Y al final Yo pagué la cuenta Y yo así de Y eso fue como En el día 4 En los últimos días Que nos presentamos En el carnaval Que ya nada más Quedábamos poquitos Y mi tía Marta Así de Ok Y así Les puedo decir Muchas pinches Red flags Pero al final Como a muchas Les caigo mal No me creen No la Yeri Está loca La Yeri Que no sé qué Va Luego al final Terminan Conociendo Verdaderamente Como son las personas Y ahí dicen Ay La Yeri Tenía raza Les estoy diciendo Mana Les estoy diciendo Las pinches Red flags Dicen Saludos Desde Celaya Guanajuato Saludos Lo mismo Les pasó Con el barajero De Quinta Dicen Te pintas Muy feo Ya no te pintas Como antes Mira Yo sé que soy Una obra de arte Pero no se dice Pintar Se dice Maquillar Dice Leo Leo Brian Ya confundí a Leo Con Brian Que horror Dice el Brian Que no ha comprado Nada Turbio No te pintas Lo mismo No te pintas